Música 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 Pum 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 Nos vinimos metiendo aca, esta gente de locos Un show de locos hoy Con quien es esta, lo mejor show para que se presenten uno por uno Que nosotros somos ON THE LIGHT Soy Nesgul Power Drums Brian Rodriguez Yo soy Aslith Gomez Alexandro Winterskoll Alejandro Lularia Bueno parceros, hoy es un show Aquí en la plazoleta del Acueducto En Gativá, en Gativá La tercera localidad mas grande de Bogotá Y hoy estuvo esta banda Dándole duro, dándole metal Dándole fuerza a esa cabeza Un rock fuerte Para esta localidad Y los representantes de esta localidad, no? Por supuesto que si, en nuestro caso Vivimos en el barrio Villa de Granada En Bonanza Y pues básicamente esos son los lugares Y pues bueno, esto es una familia Que pues nació en Gativá Y pues bueno, venimos aquí a compartirle Toda nuestra música, toda nuestra Pues toda nuestra historia A través de sonidos Pues para todos ustedes Cada quien que hace en esta banda? Eh, bueno, yo soy Arenan el vocalista Y pues eh, en el primer álbum Pues estoy el compositor De algunos de los temas Y el productor musical de Abandon Light Y pues ahorita actualmente estoy haciendo El diseño gráfico y todo lo que es publicidad Buenos días, Alejandro Winterscull Eh, guitarrista en Abandon Light Y segundas voces Eh, nada muy feliz en serio De estar en este espacio Y la verdad Eh, lo que hago aquí en esta banda es muy simple Yo soy la parte de De las redes sociales Eh, parte internacional también Exacto Exacto, Community Manager De la parte de toda Toda la extranjera Yo soy Astrid Soy bajista de Abandon Light Eh, bueno, yo hago toda la parte de confección Dirijo toda la parte de confección de diseño de vestuario Y eso también me ayuda a veces a leer Pero igual, yo creo que todos compartimos digamos el rol De hablar con la gente De relaciones públicas De relaciones públicas Y de trabajar por esto que nos apasiona, ¿no? Y ahí le paso la bola a Brighter Bueno pues yo, solo soy el guitarrista Bueno, yo, bueno, soy el guitarrista La guitarrista Abandon Light Pues yo actualmente estudio formación musical Lo que pasa es que es un tipo de pocas palabras, ya sabes Yo soy Nazgul Powerdoms Eh, bueno, mi papel obviamente es darle Lo que es la potencia Lo que es eh La contundencia y la velocidad A El sonido de Abandon Light Por otro lado pues yo soy el webmaster Eh, la persona pues que hizo En la primera creación de la página web como tal Encargado también de las relaciones sociales Pero en español Y, eh, pues nada Yo ahorita Bueno, estoy tratando pues como de apoyar y suportar pues todo el tema Eh, logístico y todo el tema pues legal, ¿no? Una banda bien bien cimentada pues tiene que crecer en todos los aspectos Entonces pues también digamos que soy la persona que aterriza con charlas de alcoholismo Y ya Y ya, y ya, no, pues bacano Felices de estar aquí Le hemos dado y le hemos metido corazón, garras, uñas y dientes Entonces pues, bueno No podemos estar más felices Bueno, la voz acá de este parche, ¿no? Estamos aquí con la voz de voces El tipo de una voz pero finísima Yo, o sea, escucharlo prácticamente para romper platos, ¿no? Fuertísimo, bacanísimo Compadre, ¿hace cuánto está dándole esta banda? Eh, pura música, puro metal Mejor dicho, va a sacudir piojos aquí A nivel engativada, lo loco ¿Hace cuánto le están dando? Pues bueno, la banda fue conformada, de manera primitiva, fue conformada hace cuatro años El 5 de mayo del 2014 Pero pues en la escena llevamos pegando, pues, hace dos años y medio Desde que comenzamos a salir en la escena Y pues sí, así como que ha sido nuestro trabajo ¿Y hace cuánto se reunieron? ¿Cómo empezaron a unirse? Porque eso es un colectivo La banda es un colectivo que primero llega uno con un aporte, luego llega otro con un aporte ¿Cómo se conforma Abandon Light? Entonces, bueno, Abandon Light nos dio como vestigio de una banda de power metal que se llamaba Regina Antaris Esa banda no se pudo dar, por diferentes motivos Y fue cuando decidimos reclutar nuevos músicos para un sonido nuevo Y fue cuando llegó nuestro primer guitarrista, Williams Cortés Y nuestro guerrero de la máquina, Nazgul Power Drops Y pues bueno, estábamos pie con la banda de Regina Antaris Estaba conformada por la especialolina de Joe Y así comenzó esta historia Bueno, una banda que, con potencia yo diría, representa a Engativá Me mete en la fuerza, una puesta en escena brutal realmente Esto fue brutal Un movimiento de cabezas impresionante aquí En la plazoleta del acueducto Aquí por la 80 Mejor dicho, deben estar sintiéndose bien bacano allá en el éxito, ¿no? ¿Cómo se llama esta banda? ¡Abandon Light! Bueno, aquí en The Clash Records, moviéndonos siempre, moviendo cabezas ahí Música, dándole Putas guerreros, muchas gracias Muchas gracias a todos los guerreros de The Clash Records A todos los audioscuchas A todos los... Todos los... Todos los... Todos los medios a los que les llegue esta transmisión Pues el putas... Un saludo brutal de parte de Abandon Light Y pues nada... Eh... Síganlos por favor Síganlos en nuestras redes sociales Ya saben Instagram, Facebook, Twitter, en todos Estamos también en varias plataformas... Eh... Virtuales Incluso unas que no nos sabemos los números Ya saben por... Son rusas y no sabemos cómo pronunciar Estamos por Spotify, iTunes, Deezer, Shazam, Google Play, Amazon, eBay Estamos en muchísimas iTunes también Entonces ahí nos pueden buscar Tenemos dos videoclips, obviamente, por supuesto en YouTube Tenemos dos videoclips colgaditos en YouTube Oficiales Estamos en producción de un tercer videoclip Entonces esperenlo muy pronto Bueno, pendientes ahí www.thclassrecords.com Siempre rompiendo los eventos de cultura Hoy estamos aquí en el festival de rock de Engativa Con Abandon Light ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!